Con un mensaje de aliento a las personas de la tercera edad que se benefician con los programas sociales, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, participó en la apertura de los actos de elección de señor y señora Mis Años Dorados. Con abrazos y aplausos se desarrolló la actividad, la cual fue organizada por la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente Zosep y se llevó a cabo en San José Pimula. Estuvimos en el evento de elegir a la señora y señor Mis Años Dorados, pues ya todos sabemos que ganó el MAD de Misco, pero todos los que participaron son ganadores, todos hicieron su mejor esfuerzo. Y agradecemos a todo el equipo de los MAD que atienden a estas personas día tras día y que los atienden con cariño, con respeto, con amor. Y pues aquí estoy fatigada porque bailé con los adultos, de verdad que tienen una gran energía y pues estamos para servirles, para que este centro siga dándole la atención que ellos se merecen. Ver que este programa ha funcionado durante estos cuatro años, esperamos en Dios que este programa continúe. Nuestros adultos mayores se merecen esto y mucho más. En la actividad participaron 10 centros de dichos programas, de los cuales salió el señor y la señora Años Dorados 2019. Para la elección se organizaron diversas competencias que incluyeron bailes y disfraces. En este caso, pues los adultos mayores brindando en 86 centros a nivel nacional una atención integral. Una atención integral que cuenta con alimentación, terapia física, terapia ocupacional, entre otros. Ahorita tenemos a la fecha, al mes de junio, tenemos beneficiados más de 4.500 personas. Fíjate que para este año tenemos una meta de 5.000 y fracción, mayor a la del año pasado. ¿Piensan en abrir más centros para atención a los adultos mayores? Tenemos una proyección de 6 centros guiornos y un centro permanente para este año. Los participantes provinieron de los recintos de atención social de Santa Catarina Pinula, San Juan Zacatepeque, Fraijanes, Petapa, Palencia, Peronia, Zona 1 y 16 de la capital y San José Pinula. Para TSEATV informó Noé Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!